Hay momentos en la vida donde no sabemos qué hacer, donde necesitamos decidir, donde necesitamos sabiduría y qué bueno hablar hoy acerca de la sabiduría, la sabiduría que viene de Dios porque hay una sabiduría que es la sabiduría humana, que es la acumulación de conocimiento y vale y es importante y aquel que tiene mucho conocimiento a nivel humano se le llama a una persona sabia pero cuando hablamos de la sabiduría divina es aquella que nos capacita para actuar en la vida para vivir en la vida con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo porque muchas personas podrán desarrollar a lo largo de su vida una carrera, conocimientos pero hay situaciones en la vida que lo desafían y para esas situaciones, para esas crisis para esos eventos de crecimiento o desafíos se necesita la sabiduría, la sabiduría que viene de Dios y el Espíritu Santo es la llave, qué bueno que podamos invitar al Espíritu Santo en este momento con tus propias palabras que le puedas decir Espíritu Santo hoy clamo por ti, con anhelo, clamo, con anhelo necesito tu presencia Señor lléname de ti Espíritu de Dios dile lléname lléname de ti Espíritu de Dios lléname de ti ven y lléname de ti Espíritu de Dios lléname de ti Espíritu de Dios eso vamos, clamemos y digámosle a Él con anhelo clamamos por ti con anhelo clamamos por ti con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo con anhelo clamamos por ti 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 Espíritu Santo ya nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Santiago capítulo 1 versículo 5 si a alguno de ustedes le falta sabiduría si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él se la dará pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno pero mira que especial pídasela dices la palabra del Señor y Él se la dará y que bueno que ahí en el lugar donde estés con todo tu corazón le puedas decir al Señor Señor dame sabiduría dame sabiduría dame sabiduría y que hermoso saber que la sabiduría es buscar al Señor con todo el corazón y cuando tú lo buscas a Él quien conoce el secreto de todas las cosas pues Él es el creador el fundador del universo es Él que bueno saber que su palabra nos dice y Él nos la dará en una ocasión el rey Salomón tuvo una situación especial tenía el desafío de gobernar a su pueblo dice la palabra de Dios en primera de crónicas capítulo 1 versículos del 7 al 12 y aquella misma noche Dios apareció a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras y yo te lo daré y Salomón le respondió a Dios tú trataste con gran bondad a mi padre David y a mí me pusiste a reinar en su lugar ahora pues Dios y Señor cumple lo que dijiste a mi padre David ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra por tanto dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo porque quien va a gobernar este pueblo tuyo tan grande y Dios respondió a Salomón puesto que este ha sido tu deseo y no has pedido riquezas ni bienes ni honores ni la muerte de tus enemigos ni tampoco una larga vida sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo el que te dice rey te concedo sabiduría y conocimiento pero además te haré riquezas y bienes y honores como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti ni los tendrán los que habrán después de ti y que hermoso saber que cuando buscamos al Señor lo tenemos todo que bueno saber que cuando nos acercamos a Él Su Espíritu el Espíritu Santo nuestro Espíritu y el de Él se tocan y Dios nos permite conocer más de lo que hay en su corazón por eso clamemos por Él porque cuando lo buscamos a Él mira nos dice la palabra de Dios lo tenemos todo necesitas sabiduría acércate a Dios acércate acércate vamos a clamar lléname de ti Espíritu de Dios eso deja que tu espíritu se toque al Espíritu de Dios lléname de ti 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 Espíritu de Dios con anhelo con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo con anhelo clamamos por ti con anhelo con anhelo con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo y parece especial pero cuando buscamos una respuesta y lo buscamos en nuestras propias fuerzas quizás no encontramos la salida pero cuando lo buscamos a Él Dios despeja nuestra mente Dios nos habla ¿qué tal si en este momento ahí donde estás le presentas a Dios aquella situación que requiere sabiduría pero lo buscas a Él lo buscas a Él dile Señor hoy pongo mi confianza solo en ti hoy pongo mi mirada en ti hoy pongo mi corazón solo en ti y la palabra del Señor nos dice también en Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te hará por añadidura vamos búscala dile Señor hoy pongo mi mirada solo en ti pongo mi mirada solo en ti pongo mi mirada solo en ti Jesús respira profundo y más que pensar en el problema haz que buscar una salida humana búscalo a Él déjate inspirar por Él deja que Él en este momento vaya trayendo luz a tu mente no te angusties descansa esa carga esa ansiedad en Él en medio de esta situación buscando sabiduría búscalo entregarle ese temor a Él entregarle al Señor esa ansiedad duda dile Señor que te busco a ti hoy pongo mi mirada solo en ti hoy pongo mi mirada solo en ti llename de ti llename de ti Espíritu de Dios llename de ti llename de ti Espíritu de Dios Recuerda que uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría Dile gracias Señor porque hoy me envuelves Dile gracias Señor porque hoy estás conmigo Dile gracias Señor porque me permites Tener este espacio para buscarte a ti Y dice la palabra del Señor Segunda de Proverbios 1.7 La sabiduría comienza por honrar al Señor Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción Dile Señor hoy con todo mi corazón te quiero honrar Te quiero agradar, que mi vida te agrade Que cada uno de los pasos que dé Lo dé movido por ti Que mi vida sea una vida para agradarte Dile a Él Lléname de ti Lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti Díselo otra vez Lléname de ti Lléname de ti Dios Espíritu de Dios Lléname de ti Dios Dile a Él Lléname de ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven y lléname Ven y lléname Eso Dile gracias a mi mente Dile gracias porque hoy traes tu luz a mi mente Tu paz a mi mente Dile gracias Señor Porque me permites unirme a ti Dile gracias porque teniéndote a ti lo tengo todo Gracias Señor Gracias Señor Abra tus manos y dile gracias Señor Porque bendices mi vida con tu amor Con tu presencia Con tu dulzura Con tu ternura Dile gracias Gracias Padre Celestial Gracias Señor Abre tus labios y con tus propias palabras dile gracias Señor Hay una paz hermosa del Señor en este momento Dile gracias por tu profunda paz Gracias Señor Dios de sabiduría Dios de bondad Dile gracias Señor Gracias Porque soy tu hijo Dile gracias Por haberme creado Gracias Señor Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Sean para ti Señor Por todos los siglos de los siglos Amén Bueno que alegría Este momento Que alegría saber que Dios Está con nosotros Hay una paz preciosa Dale gracias a Dios Dale gracias a Él una vez más Dios te bendiga abundantemente Que tengas un feliz día Tarde o noche Según la hora en la que estés Escuchando este mensaje Amén 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 Gracias.